Los tiburones rojos del Veracruz volvieron a levantar la Copa después de 66 años de sequía. Allí derrotaron a los Hidro Rayos de Necaxa en la final de la Copa MX. Ante Luis Pirata Fuente a reventar, los rayos salieron a darlo todo. El primer tiempo culminó sin sorpresas con un empate a cero goles. Para la segunda mitad ingresó Gerardo Lugo y con ello comenzó el carnaval en el puerto. En tiro de esquina en defensa, Hugo Cid se levantó y contestarazo venció a Gallardo para explotar al garabía en los aficionados. El puerto estaba de fiesta. Tan solo dos minutos después, Necaxa respondió con Oscar Fernández, desbordó, mandó un centro para Jesús Sánchez, que cruzó al portero y anotó el del empate. Minutos después, Julio Furch regresaría la alegría al puerto, un cabezazo que pondría arriba a los tiburones, casi de inmediato cayó el tercero por conducto de Rodrigo Noya. El estadio era un carnaval y cuando el partido agonizaba, Julio Furch metió el cuarto y definitivo para proclamarse campeón de Copa MX. Cabe destacar que los carochos se enfrentarán a las chivas de la Supercopa, en donde se definirán el pase a la Copa Libertadores. Para MBM Deportes, Jair Toledo.